Este camarito que tengo, lo cogí en 1980, lo saqué de la basura y lo convertí en un vehículo. Lo hice de cero. Yo lo cogí, lo compré, lo modifiqué, le agregué el motor, le hice el motor nuevo, transmisión, caja, se la hice nueva, le puse aro, sistema completo alzado de atrás, completamente, lo único que es original por dentro menos la alfombra, pero el carro es original por dentro. El motor es 327, no está para coger en una carrera, pero corre magníficamente bien y tiene su palito para responder y la transmisión es plaqueada y tiene una 350 también. Y además se lo cromíe para que se vea de lujo. Y este fue el Fieblu de la semana.